Y son los clarinetes de oro de Edilberto Hilario y Rubén Mosquera. Se escucha el arpa de Cleofas Uribe, el violín de Pedro Rivera, siempre con la diva de la plantada, Susan Rojas Lindo, Susan del Perú. Tarde llegué a tu vida, ahora eres amor ajeno, Carlos Guarachi. Sí, pues. Siempre para producciones musicales, los alamitos, puro corazón. Si te hubiera conocido antes, antes que sea prohibido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Si te hubiera conocido antes, antes que sea prohibido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte, todo mi cariño, ya que se pertenece, no podré olvidarte. Ahora, ¿qué dirás, yo, Janguamán? Sin llorar, Estelita Chucos y sus lindas hijas. Si te hubiera conocido antes, antes que sea prohibido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte, todo mi cariño, ya que se pertenece, no podré olvidarte. Todos saben que tú eres tu amor aquello, y que yo soy tu amante. No me importa qué hablen y qué me expliquen, te seguiré queriendo. Todos saben que tú eres amor aquello, y que yo soy tu amante. No me importa qué hablen y qué me expliquen, te seguiré queriendo. Baila, baila, Oscar Ramos, y María, tu patipanqui. ¿Y tú qué dices, Félix Turán, y tu linda esposa, Angélica Camarena? Y son los clarinetes de oro, de Edilberto Hilario, y Rubén Mosquera. Se escucha el arpa de Cleofas Uribe, el violín de Pedro Rivera, siempre con la diva de la plantada, Susan Rojas Lindo, Susan del Perú. Tarde llegué a tu vida, ahora eres amor ajeno, Carlos Guarachi. Sí, pues. Siempre para producciones musicales, los alamitos, puro corazón. Si te hubiera conocido antes, antes que te han prohibido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte, todo mi cariño, ya que se pertenece, no podré olvidarte. Ahora, ¿qué dirás, Johan Guamán, sin llorar, Estelita Chucos y sus lindas hijas? Si te hubiera conocido antes, antes que te han prohibido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte, todo mi cariño, ya que se pertenece, no podré olvidarte. Para la fiesta de la Cruz de Mayo, los mayordomos de Canichello, Jorge Recuay y esposa Salina Vega Núñez, de parte de sus tíos, residentes en Carolina del Sur, Estados Unidos. Todos saben que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante, no me importa que hablen y que me expliquen, te seguiré queriendo. Todos saben que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante, no me importa que hablen y que me expliquen, te seguiré queriendo. Vanila, baila, Oscar Ramos, y María, tu patipanqui, y tú que dices, Félix Durán, y tu linda esposa, Angélica Camarena.